Una vez que hemos hecho las pruebas de la API de GradQL con las consultas en los que hemos obtenido los datos de los alumnos y también de los cursos, haciendo uso de las directivas, los fragment, los alias y etcétera, vamos a trabajar en este caso ya con las operaciones de modificación, con los mutation. Y en este primer caso vamos a hacer insertar un nuevo curso. Entonces lo primero antes de nada es lo que tenemos que hacer, crear una carpeta llamada Query, donde vamos a añadir las carpetas estudiantes y cursos de las consultas que hemos hecho anteriormente y vamos a añadir una carpeta Mutation, donde vamos a guardar las nuevas requests. Entonces vamos aquí a la colección, botón derecho, añadir carpeta, ponemos Query y aquí ponemos crear. Vale, lo tenemos. Entonces esto lo escondemos, lo escondemos, ponemos estudiantes, lo cogemos, lo arrastramos a Query, lo tenemos aquí, soltamos y ya si nos fijamos lo tenemos aquí en Query. Arrastramos cursos a la Query y ya si os fijáis tenemos todo. Abrimos y tenemos todo. Vale, perfecto. Entonces ahora tenemos que crear otra carpeta. Vamos a crear otra carpeta llamada Mutation y lo ponemos de esta manera. Entonces aquí vamos a añadir una nueva request y vamos a añadirle pues insertar un curso. Vale, añadimos. Ahora vamos a hacer la misma jugada que hemos hecho anteriormente. Le damos a Post. Aquí vamos a copiar la URL y aquí lo voy a pegar. Vale. Entonces ahora vamos al Body y seleccionamos GradQL. Esto lo estoy haciendo un poco de manera para repasar, para que sepamos cómo tengamos que ir de manera rápida y sencilla. Vale, ya tenemos lo primero. Ahora, ¿cómo añadimos un curso? Si desconocemos cómo tenemos que añadir un curso, pues es muy fácil. Tenemos que ir al Playground de nuestra API y ahí consultamos en la documentación. Entonces vamos a ir a la documentación. Vamos a ir al apartado de Mutations. Aquí tenemos Añadir un curso. Le damos a la opción de Añadir un curso. Aquí podemos ver el parámetro que tenemos que introducir. Es de tipo Curse Input. Y en el Curse Input, si hacemos clic, bueno, vamos a hacer clic aquí abajo en los argumentos. Ya tenemos toda la información que nos está pidiendo. En este caso, tenemos que ver, a ver, aquí ya no, si os fijáis, no tenemos el símbolo de exclamación. No es obligatorio. Esto es porque al añadir el curso no sabemos el identificador. Ya lo asignará él automáticamente. En el caso de ser de una actualización, sí lo usará. Entonces tenemos que tener estos campos en cuenta. Entonces vamos a ir al apartado de Postman y vamos a hacer ya el apartado del Mutation. Entonces vamos a abrir y cerrar llaves. Antes de nada vamos a hacer Mutation. Aquí, Add Curse. Lo ponemos de esta manera. Paréntesis. Aquí tenemos que poner Curse. Y tenemos que poner que es de tipo Curse Input. Y tiene que ser no nulo. Entonces esto lo tenemos así. Bueno, esto lo tenemos que poner de esta manera. Ahora nos está dando aquí un error. Pues se está esperando un nombre. Entonces esto lo ponemos así. Ahora tenemos que añadir las variables. Y en las variables nos está diciendo que tenemos que añadir, por ejemplo, el title, el description, las clases, el tiempo, logo, path, el profesor y el nivel. Entonces vamos a añadir las query variables. Y vamos a empezar entonces con el título. Titel. Curso de GraphQL. Ponemos coma. Pasamos al siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer es descripción. Descripción. Tenemos que poner dos puntos. Y ahora curso para aprender lo necesario de GraphQL. Entonces aquí, coma. Tenemos que poner clases. Pues clases tiene que ser un número entero. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 200. Y aquí luego tenemos que poner el tiempo. Que es un número doble. Bueno, es con decimales. Entonces tenemos que poner time y tenemos que poner, por ejemplo, 20,7 horas. Por poner un ejemplo. Ponemos coma. Ahora tenemos que poner logo. Lo vamos a dejar en blanco. Pero hay que poner un dato porque es obligatorio. Luego el path. Lo mismo. Vamos a dejarlo en blanco. Pero lo vamos a poner porque es obligatorio. Luego el profesor. Teacher. Tenemos que poner algo. Y vamos a poner a anad, mújica, ledo. Y aquí después vamos a poner el nivel. Y aquí, pues, si nos fijamos, esto es un enum. Entonces necesitamos añadir uno de los valores de la lista. Ahora os voy a enseñar lo que necesitamos saber. Y voy a poner todos los niveles. Entonces voy a ir a la documentación. Y aquí, si hacemos clic en level, nos está dando la lista de los valores que son permitidos. Nivel de los cursos. Y aquí, all, noviz, medium y expert. Para todos los niveles, novatos, mediano o experto. Entonces yo he añadido all. Entonces voy a ir al postman. Y aquí en el postman, pues, ya lo tenemos. Ahora lo único que nos queda es añadir el nombre de la operación. Entonces, addCourse. Esto es lo que pone en la documentación. Esto es el nombre que le hemos asignado a nosotros. Podríamos ponerle a, por ejemplo, y no pasaría nada. Entonces aquí, addCourse. Ponemos curse. Y voy a poner la referencia curse. Lo tenemos de esta manera. Voy a poner aquí, id, title y description, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, guardamos. Ahora ejecutamos. Y aquí abajo nos debería aparecer el resultado. Se da el caso de que aquí nos está dando un error. Aquí nos está diciendo que falta el valor curse, que es requerido en el curse input, que no está añadido. ¿Vale? Si nos fijamos en el query variables, hemos añadido los valores uno por uno. De esta manera, tendríamos que añadir title, description, clases... En vez de añadir solo un valor. Entonces aquí lo que nos queda es añadir curse. Ponemos aquí dos puntos. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora cogemos todo este apartado de los datos y lo tenemos que meter dentro de la variable curse. Entonces pegamos, le damos formato. Lo dejamos así. Ponemos bien. Esto también lo ponemos bien. Y ahora lo ejecutamos. Ahora nos debería aparecer la respuesta. Y aquí, si os fijáis, antes había cuatro cursos. Había del 1 al 4, el identificador id, 5. Nos lo ha asignado automáticamente. El título curso de GradQL. Descríbete un curso para aprender lo necesario de GradQL. Y esto es lo que necesitamos. Entonces ya hemos conseguido añadir un dato en la base de datos. Podemos comprobarlo, por ejemplo, haciendo una query dentro de la lista de los cursos. Entonces vamos a la lista de los cursos y vamos a hacer la consulta. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí ya podréis ver todos los datos. Entonces aquí, 1. Vamos a ir abajo, que es el último. Aquí tenemos el número 4. Y posteriormente tenemos el 5, que es el curso que hemos añadido. Si os fijáis, pues no tenemos tantos datos por ahora, pero ya podemos tenerlos. Podemos hacer una modificación en cualquier momento mediante el apartado de actualizar. Y eso lo haremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.